Nos encontramos en este martes 8 de mayo, aquí en la prefectura naval argentina. Se incautó mercadería de dudosa procedencia. Nos dirigimos para obtener información. Escuchamos la palabra del prefecto Alejandro Villalba. Hace aproximadamente media hora hicimos un procedimiento para la infracción a la ley 22.415, del cual se venía trabajando durante todo el fin de semana. Habíamos tomado conocimiento de que en estos días iba a haber un importante paso en mercadería, digamos, sin el aval albañero. Bueno, se hizo vigilancia durante todo el fin de semana y, bueno, resultó, en el día de hoy se dio el procedimiento, ¿no? Esto fue más o menos ahí en el barrio San Ramón Sur, donde un carro con, digamos, fue interceptado sacando mercadería. Y, bueno, ahí se halló dos teles y el resto de la mercadería, digamos, ya estaba siendo llevada a una casa, el cual estaba en la vereda, digo, no había así ingresado a uno de los domiciles ahí del mencionado barrio, ¿no? ¿De qué monto aproximadamente estamos hablando? No superaría lo que es contrabando. Estamos, digamos, recién también hicimos las comunicaciones con la aduana y, bueno, nos estarán pasando el monto, pero calculamos que no va a llegar a superar los 500.000 pesos la mercadería. Hay teles, aire acondicionado y después termos y algunas botellas de whisky. ¿No es la primera vez en el año que ocurre este tipo de ilícitos? No, no. Así que ya venimos trabajando, como les decía anteriormente, esto se trabajó durante todo el fin de semana y se ve por el tema de la lluvia, calculamos nosotros que buscan el momento oportuno para poder pasar, ¿no? Hubo un demorado al cual se tomó los datos, solicitó si tenía antecedentes y como no supera el monto para contrabando, fue liberado, digamos. Sabemos si la pasaron, si el pase de mercadería se hizo hoy a la mañana o anoche, pero lo que uno sabía era un carro tirado por un caballo. ¿Qué pasa con la mercadería esta? Esto queda, digamos, depositado acá a disposición de la aduana. ¿El origen de la mercadería? Porque por ahí uno lo da por hecho, pero no se sabe. Es de origen uruguayo, digamos. Fue ingresado por, digamos, por paso no habilitado. ¿Habría algún comerciante de Montegaceros que haga este tipo de pedidos para revender? Estamos en eso. Ahí nosotros llevamos una investigación y estamos a ver qué es lo que podemos surgir de eso, ¿no? Bien, me decía que estos elementos por ahora van a quedar acá hasta que se realice, se continúe con el procedimiento, ¿no? Exactamente, quedan acá. Bueno, ya se puso en conocimiento a la aduana y ellos no están por pasar en la foro, digamos, para hacer las cosas como corresponden, ¿no? Bien. Perfecto, me llama la atención el tamaño de uno de los LED de 75 pulgadas. ¿Ya han secuestrado algún elemento de esa característica anteriormente? No, lo máximo que hemos secuestrado es el de 50, como el que está ahí. No sé si pudieron ver, precisar, el de 50 o 55 que es, pero grande. Esta es la primera vez que hacemos un secuestro de un tamaño, digamos, de 75. Y también me llama la atención la marca, que ya es, digamos, acá esa marca hay. Para que sea contrabando, ¿cuánto tiene que superar? Tiene que superar los 500 mil pesos. ¿Usted cree que no es caro? No, pues en Satelli más o menos calculamos que lo más caro acá estaría rondando entre los 50 y los 60 mil pesos, lo que está en plaza acá, en cualquier comercio acá en la localidad, ¿no? ¿Esto queda así o se sigue investigando? No, se sigue investigando. Esto se, digamos, se continúa con las tareas de investigación. Y al no ser contrabando, ¿cómo es la situación judicial de esto y de las personas que quizás la quieran recuperar? Sí, la única forma es que, bueno, ya depende de la aduana. Ellos tienen que presentar en la aduana y, bueno, a ver si tienen algún ticket de compra o algo de eso, a ver cómo lo adquirieron y seguramente ellos le cobrarán alguna multa. Y el tema es ver por qué lo pasaron por un lugar, seguramente debe ser para evitar los impuestos. ¿Usted no considera que debe haber alguna modificación en las leyes? Porque si no, esto va a seguir, digamos. Y después de todo, sí, puede ser. Pero ya escapa, digamos, a nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer es cumplir con lo que está estipulado en el Código Cardonero, ¿no? ¿A qué hora, no sé si lo dijo, a qué hora fue? Y calcula, ahora ha sido entre nueve y nueve y media, más o menos, el hecho. Pues de temprano, ya le digo, estuvimos toda la noche trabajando en el lugar y bueno, y se dio hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!